Nicolás Petro responde a señalamientos que lo vinculan con el plan de gadasas de Barranquilla y supuestos nexos criminales. Las autoridades ponen la lupa tras la denuncia. La novela judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, parece no tener tregua. Esto ya que en las últimas horas se dio a conocer una investigación periodística que lo vincularía con el poderoso plan de gadasas. Se trata de una pesquisa periodística realizada por Noticias Caracol en donde se habría encontrado relación de Nicolás con una empresa de seguridad del temido plan, con la cual al parecer se buscaba lavar dinero. Frente a la publicación de esta información, el primogénito del presidente Petro se pronunció por medio de sus cuentas en redes sociales y afirmó que la información del medio citado lo ha puesto en peligro. Muy peligroso lo que ha hecho Noticias Caracol. Ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía. Ni siquiera se ignora verificar la información del informante falso público en su cuenta X. La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella", sostuvo. ¿Vínculos con los Vega Daza? Según el informe emitido por Noticias Caracol, este 3 de marzo, Nicolás Petro acudió a la empresa de seguridad de los Vega Daza Plus Prevention para lo que sería un proceso de lavado de activos. Es importante destacar que Rafael Vega Cuello, alias Quique, jefe del clan, era directivo de la empresa. Asimismo, sus hijos Ronald y Roberto Vega Daza aparecían vinculados a la empresa como escoltas. Teniendo esto en cuenta, según el informe, Nicolás habría acudido a esta organización para que se prestara a realizar préstamos y pagarés que ayudarían a lavar el dinero del hijo del presidente, que habría conseguido irregularmente. La relación que existe entre la empresa, esa señora y Nicolás Petro, con la investigación es que a través de esa empresa están creando documentos falsos, letras y registros y todo lo que se pueda para que Nicolás pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió. Se están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campaña, dijo la fuente consultada.